Ay, linda caleña Vamos al pantango A bailar la gaita Báilemos la gaita Con un aplauso de niños Yo con conchejo Tú conce y corpiño Yo con conchejo Tú conce y corpiño Y tú pa' que te pema Vamos a quemar Una guachilaca y otra macumba Después del pantango nos vamos a comer Salgo eche monongo de la nena Ay, linda caleña Yo le canto a una mulata Vamos al pantango A bailar la gaita Báilemos la gaita Con un aplauso de niños Yo con conchejo Tú conce y corpiño Yo con conchejo Tú conce y corpiño Y tú pa' que te pema Vamos a quemar Una guachilaca y otra macumba Después del pantango Nos vamos a comer Salgo eche monongo de la nena Bándale Bándale Ay, linda caleña Yo le canto a una mulata Vamos al pantango A bailar la gaita Báilemos la gaita Con un aplauso de niños Yo con conchejo Tú conce y corpiño Yo con conchejo Todo tu goce y corpiño Y un saludo paradísimo Este de Guantepec Con todo el sabor Caruli Sabón Maneta, maneta Yo con un aplauso de niños Y un saludo paradísimo Yo con un saludo paradísimo Gracias.